Pasamos al campo internacional y al estilo de la película A Mi Pobre Angelito, un niño que viajaba solo fue enviado en un avión equivocado y terminó en otro destino. Por increíble que parezca, Casper, este niño de seis años, que viajaba solo en un avión de la aerolínea Spirit, no llegó a su destino correcto. La confusión ocurrió cuando el pequeño abordó un avión en Filadelfia, con destino a Fort Myers, en Florida, donde lo esperaba su abuela, pero nunca llegó. Su abuela acudió al aeropuerto llena de ilusiones y planes para su pequeño. Pero su sorpresa fue enorme cuando descubrió que el niño no estaba en el avión que acababa de aterrizar. Por un error, el niño fue enviado en otro vuelo que aterrizó en Orlando, a unas 160 millas de su destino original. La aerolínea Spirit envió un comunicado en el que dice, entre otras cosas, lo siguiente. Tan pronto como descubrimos el error, tomamos medidas inmediatas para comunicarnos con la familia y volver a conectarlos. Después de la angustiosa confusión, el niño se reunió con su abuela y logró llegar a su destino. La aerolínea Spirit pidió disculpas a la familia del niño y dijo que siempre se toman muy en serio la seguridad y la responsabilidad de transportar a todos sus pasajeros. La compañía aérea agregó que está adelantando una investigación interna para establecer...